Buenas noches, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? ¿Cómo estás, doctor Ángel Morales? Buenas noches, un placer saludarte. Igualmente, doctor. Buenas noches a la comunidad de cardiología y terapia intensiva. Hoy vamos a tener el honor de tener al doctor Luis Loro Chero, desde Perú. El doctor es presidente de la Asociación Latinoamericana para la Cooperación de Emergencia y Desastre, a la SEP. Pasado presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastre. Miembro de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia, FLAMES. Miembro activo de la Sociedad de Medicina de Emergencia y Desastre de México. Miembro de la Sociedad Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Miembro de la Sociedad Panamericana de Traumos. Para nosotros es un gran honor que usted esté con nosotros, doctor, en cardiología y terapia intensiva. Sea bienvenido y el panel es suyo. El placer es mío. El agradecimiento es de mi parte por esta convocatoria y por esta aceptación para formar parte del circuito de conferencias que dicta cardiología y terapia intensiva. Trataremos de hacer lo mejor que podamos en esto que nos apasiona, que es la medicina de emergencias, en un tema muy, muy importante como es la sepsis. Teniendo en cuenta, primero, la frecuencia de presentación de esta enfermedad, la necesidad de un acto rápido y, tres, el pronóstico, tanto en mortalidad como en morbilidad de esta patología. Y de ahí la importancia porque es que los médicos de urgencias, emergencias y terapia intensiva tenemos la obligación de enfocar de manera adecuada a este tipo de pacientes. Y así empiezo porque el título que me han dado es la hora dorada o la hora de oro de la sepsis en los servicios de emergencia. Entonces voy a empezar diciendo lo siguiente o reiterando lo que ya ha mencionado el doctor Morales. Soy el doctor Luis Lorochero. Soy médico de Perú, especialista en medicina de emergencias. Actualmente el superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Salud. Y médico asistente del Hospital de Emergencias José Casimirulló, el hospital emblemático de nuestro país en el manejo tanto de emergencias médicas como de trauma. Ya ha mencionado el doctor Morales. He sido también el director general del Hospital COVID Perú. En su momento se convirtió en el hospital de terapia intensiva más grande de Latinoamérica. Afortunadamente, como hace pocos días lo ha mencionado ya la Organización Mundial de la Salud. Se ha levantado el estado de alerta máxima para la pandemia de la COVID-19. Y eso nos da un respiro para reenfocar el manejo de nuestros pacientes en los servicios de emergencia. Y habíamos mencionado que vamos a tratar sobre sepsis en esas primeras horas. No necesariamente la hora dorada se refiere a 60 minutos. No es así. Se refiere a esos primeros momentos desde que el médico de urgencias o el médico del primer nivel enfoca a un paciente que llega por una sospecha de infección. Y el tema del día de hoy va a versar sobre estos cuatro puntos en específico. Epidemiología. Hablaremos un poco sobre la epidemiología de la sepsis. Cómo es que se define el cuadro séptico y o el cho séptico. Que es en realidad lo que nosotros manejamos o vemos en los servicios de emergencia. Tres, el diagnóstico que tenemos a la mano tanto en pruebas diagnósticas en cuadro clínico o exámenes de laboratorio para hacer un diagnóstico temprano y oportuno que nos permita también iniciar un tratamiento de la mejor manera en esos pacientes. Y como repito, tienen una mortalidad y una morbilidad bastante alta. Para finalmente hablar sobre el tratamiento que nosotros debemos instaurar en los servicios de emergencia que casi siempre es un tratamiento empírico enfocado a problemas y cuyos objetivos son los resultados que es lo que nos interesa a nosotros en los servicios críticos de los hospitales en los cuales trabajamos. Entonces, empecemos por mencionar algunos aspectos epidemiológicos que hacen que la sepsis y los síndromes relacionados como se llamó al inicio ya por los años 90, que hacen que la sepsis sea de suma importancia el manejo en los servicios de emergencia. Y esto es una realidad, la realidad que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud en su último informe del año 2022 en el cual señala claramente que la sepsis es la principal causa de muerte hospitalaria en el mundo. Entonces, si la sepsis es la principal causa de muerte en el paciente internado, en el paciente hospitalizado a nivel mundial, entonces si queremos disminuir estas cifras tan altas y queremos mejorar los estándares de salud pública en nuestros países, una de las enfermedades que debemos enfocarla con mayor énfasis viene a ser la sepsis. Esta enfermedad que afecta a 30 millones de personas cada año. A nivel mundial, 30 millones de personas enferman por un cuadro séptico cada año. Y de estos fallecen entre el 15 y el 50% producto de esta enfermedad. Y por supuesto que va a depender de muchos factores. De la situación de la salud pública en países en vía de desarrollo versus aquellos países desarrollados. En la capacidad que tengan los establecimientos de salud para diagnosticar y tratar tempranamente esta enfermedad. En los factores determinantes de la salud en la comunidad, como por ejemplo, estado de nutrición, servicios básicos. Y por supuesto en la capacidad de respuesta de los pacientes. El estado nutricional, las comorbilidades, la edad, diferentes factores que pueden intervenir directamente en el pronóstico de nuestros pacientes. Y si seguimos viendo la parte epidemiológica, nos damos cuenta que cada 3.5 segundos a nivel mundial se produce una muerte por sepsis. Cada 3.5 segundos hay un fallecimiento cuya responsabilidad directa o indirectamente está relacionado a sepsis y shock séptico fundamentalmente. Entonces, esta es la realidad epidemiológica de esta patología. Que es un síndrome en realidad, no es una enfermedad. Es un síndrome que tiene relación con enfermedades básicas que la causan. Enfermedades respiratorias, enfermedades urinarias y enfermedades digestivas a la cabeza. Esta es la epidemiología. Esta es la realidad informada por la Organización Mundial de la Salud. Y es la razón por la cual los médicos que enfrentamos por primera vez a este tipo de pacientes tenemos, repito, la obligación de diagnosticar y tratar temprano y de la mejor manera posible. Esta es la razón por la cual vamos a ocupar unos minutos para conversar con ustedes. Entonces, avancemos un poquito epidemiología, ya lo hemos señalado, la Organización Mundial de la Salud del 2020. Y señala prácticamente los mismos parámetros que hemos visto en la anterior lámina que era de la Sociedad Española de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Y habla casi lo mismo. De 47 a 50 millones de casos al año, de los cuales el 40% de estos 50 millones de casos, el 40% es decir casi 20 millones, casi 20 millones son niños menores de 5 años. Y aquí es otra de las cosas por la cual la sepsis viene a ser una patología de vital importancia en los servicios de emergencia. Son menores de edad, menores de 5 años quienes llegan a los establecimientos de salud con este tipo de patología. Al menos 11 millones de muertes al año es lo que reporta OMS, de las cuales uno de cada 5 muertes está asociado a sepsis y a chocet. Es decir, el 20% de las muertes. Habíamos hablado en el anterior que del 15 al 50% se morían por sepsis. Ya dice, uno de cada 5 muertes está asociado a sepsis y a chocet. Este informe vuelve a reiterar lo que decía la Sociedad Española, que es la primera causa de muerte en pacientes hospitalizados. Que es la primera causa también de readmisión hospitalaria. Es decir, aquellos pacientes que son dados de alta por una neumonía, por una infección urinaria, que además tiene convorbilidad, como ser un paciente geronte, por ejemplo, como tener un paciente con cáncer, por ejemplo, un paciente con corticoterapia crónica y diversas enfermedades que hace incrementar el riesgo de que la respuesta inmunológica de nuestros pacientes no sea la más adecuada. Y por supuesto, que si es la primera causa de muerte, que si es la primera causa de readmisión hospitalaria, es una enfermedad multisistémica que requiere el enfoque de varias especialidades, es la enfermedad más costosa que tenemos que manejar. Quienes, además de hacer labor asistencial, gerenciamos los establecimientos de salud. Pero aquí hay algo importante y que tiene relación con el enfoque que se debe dar en salud pública, que es el manejo del primer nivel de atención. Ya que el 80% de este caso, de estos casos de sepsis y chocéptico, se inician fuera de un hospital. Entonces, en el reconocimiento precoz, en el reconocimiento de esta enfermedad en estadios tempranos, así como lo hacemos con el, por ejemplo, con el código stroke, así como lo hacemos con el código infarto, también de repente podríamos empezar a trabajar en comunidad lo que se podría denominar el código sepsis, que ya lo vemos en los hospitales. Pero así como hay una tasa alta de mortalidad por esta enfermedad, también hay una altísima tasa que llega al 50% de los casos que pueden dejar secuelas físicas y mentales severas a largo plazo. Es decir, la morbilidad con discapacidades en este tipo de pacientes es muy alta, casi el 50%. Muy bien, y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos, como urgenciólogos, en esto que se denomina el síndrome sepsis? Y hemos hablado que debe empezar en el primer nivel a través de la prevención. Por ejemplo, el manejo adecuado de patologías preexistentes, diabetes mellitus, hay que enseñarle a la población, a los pacientes y a los cuidadores del primer nivel, que la glucosa debe estar en valores aceptables, ¿no es cierto?, que la función renal debe ser adecuada. Entonces, hay que manejar de manera adecuada la diabetes mellitus, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cualquier otra enfermedad que pueda disminuir la capacidad de respuesta de los pacientes a alguna infección agregada en un paciente ya de por sí afectado en su inmunología. El segundo paso que tenemos que ver aquí ya cuando las medidas de prevención no han dado la respuesta que nosotros esperamos es el diagnóstico. El diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. En la emergencia no es un diagnóstico etiológico, no es un diagnóstico confirmado. En la emergencia lo que hacemos es diagnosticar problemas, es decir, buscar un alto índice de sospecha de que el paciente está cursando con un cuadro C. Entonces, en los servicios de emergencia, el diagnóstico precoz, que es lo que buscamos aquí, depende de un alto índice de sospecha y para eso tenemos que estar preparados. Luego viene el tratamiento temprano. Por supuesto, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz, vamos a poder instaurar un tratamiento de manera más temprana y casi siempre de manera enfocada a procedimiento-respuesta. Procedimiento-respuesta, es decir, a valorar que lo que estamos haciendo es adecuado en este tipo de pacientes donde tenemos un diagnóstico de sospecha y no confirmado. Entonces, el tratamiento tiene directa relación con el pronóstico del paciente. La sepsis, mientras más temprano se inicia el tratamiento, igual que el código infar, cuando hacemos trombolisis, igual que el código estró, cuando hacemos trombolisis o hacemos tratamiento mecánico de la obstrucción de una arteria cerebral, igual, mientras más temprano actuemos, mejor pronóstico. Por lo tanto, esto convierte a la sepsis en una enfermedad tiempo dependiente. ¿Y qué es una enfermedad tiempo dependiente? Aquella que requiere un diagnóstico y un tratamiento, mientras más temprano, mejor, porque eso influye directamente en el pronóstico de este tipo de pacientes. Y para esto, como habíamos dicho en la lámina anterior, prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, nosotros tenemos que articular de manera adecuada el prehospitalario con el hospitalario. Sí, el código sepsis ya no debe ser un privilegio de los hospitales. El privilegio debe ir más allá, de repente al primer nivel o incluso hasta la comunidad. Y por eso hablamos de estos criterios de articulación en el prehospitalario, educar a la comunidad, en el manejo adecuado de diabetes, de EPO, ¿no es cierto?, de alguna otra enfermedad, cáncer, por ejemplo, educar a la comunidad para que todo esto se mantenga dentro de los rangos aceptables. Que tengamos una central de acceso único donde alguien pueda llamar y del otro lado le responda, un personal calificado, como para diagnosticar un cuadro séptico inicial, como sucede, repito, con la estrategia camaleón o con el cuestionario que solicitamos para ver un código infarto. Un protocolo de triaje para discriminar a los pacientes donde deben ir, dependiendo de la severidad de su cuadro, si van al primer nivel, al segundo nivel o al tercer nivel, dependiendo de la capacidad de respuesta que tengamos en nuestras comunidades. El traslado debe ser a través de unidades equipadas adecuadamente y, por supuesto, transferirlo al lugar más adecuado que tenga la capacidad resolutiva necesaria para superar este problema. Y dentro del ambiente hospitalario, un segundo triaje para fortalecer el diagnóstico con el cual viene el paciente o la sospecha de diagnóstico con lo cual llega el paciente al hospital donde elaboramos. Activar el código sepsis, que ya es algo muy frecuente, cuasi obligatorio en los hospitales. El equipo, la atención del paciente en sepsis debe ser manejado por un equipo multisistémico que incluya fundamentalmente al clínico, en este caso al urgenciólogo, al cirujano y al intensivista. Además de laboratorio, diagnóstico por imágenes, pero debe ser un equipo multisistémico que nos permita en el menor tiempo posible instaurar el paquete de la primera hora, que es la razón fundamental de esta charla. Muy bien. Habíamos dicho que hablar de código sepsis en la emergencia es un tema muy, pero muy importante. ¿Y por qué? Porque es una emergencia a tiempo dependiente. Ya hemos dicho, mientras más temprano nos diagnostiquemos y tratemos, mejor pronóstico. Es una emergencia a tiempo dependiente. Es un proceso de alta mortalidad que va desde el 15 al 30% y 50% de morbilidad, con secuelas físicas y biológicas severas, ¿no es cierto?, a largo plazo. Bueno, pues el retraso en el diagnóstico e inicio de tratamiento influye directamente en su pronóstico, como lo hemos venido diciendo, y esto lleva a una muy alta tasa de mortalidad en el paciente que llega en sepsis o en choséptico a los servicios de emergencia. Muy bien. Y esto seguramente lo hemos venido siguiendo durante estos últimos tiempos, desde que se empieza a hablar de sepsis y síndromes relacionados. El año 2001 se habla de esto, del síndrome del CIRS, o del síndrome de repuesta inflamatoria sistémica, y se estratifica la enfermedad en sepsis, sepsis severa y choséptico, ¿no es cierto? El año 2016 se empieza a hablar del cuizofa y ya se retira el término sepsis severa y nos quedamos solamente con dos, con sepsis y choséptico. Para evitar esas dudas que podríamos tener los profesionales de la salud en 60, si hay la denominada respuesta a fluidoterapia o la necesidad de vasoactivos para mantener la tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Entonces, eso hacía un tanto retrasar el diagnóstico y el manejo, de tal manera que el consenso 2016 habla ya solamente de dos, dos extremos de la sepsis y el choséptico. El año 2018 se instaura el paquete de la hora 1 que vamos a ver ahora, y el año 2021 es el último reporte conjunto de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que es la guía que nos mantiene ahora, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, todo lo que se va a hablar está basado en las guías 2021 de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Yo pertenezco al proyecto Sepsis Perú, que es parte del proyecto Sepsis Latinoamérica. Hace algunos años hablábamos de las probables incongruces que podrían tener las guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Estamos haciendo un trabajo sobre Sepsis 4.0. Entonces, las guías 2021 hacen una definición de sepsis o presentan una definición de sepsis desde el punto de vista fisiopatológico, no desde el punto de vista clínico como nos gustaría nosotros que lo hiciéramos, porque es una enfermedad a tiempo dependiente. Pero la definición de sepsis y shock séptico en las guías 2021 son definiciones fisiopatológicas. Fíjense lo que dice. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregular del huésped a la infección. Disfunción orgánica mortal que tiene que ver con una respuesta inadecuada del punto de vista inmunológico del paciente. Y el shock séptico ya tiene una parte clínica, dice disfunción cardiovascular que incluye hipotensión arterial, requerimiento de vasoactivos o dos signos de inadecuada perfusión, llenado capilar prolongado, oliguria, acidosis metabólica y lactato elevado. ¿Cómo es que se logra instaurar o implementar el código sepsis en los hospitales? A raíz de que se había venido implementando el código infarto y que se había resultado de muchos beneficios, tanto en la mortalidad como en la morbilidad del paciente cardíaco. Entonces se dijo si funciona el código infarto, podría funcionar el código sepsis. Y se hizo una interrelación entre ellos, publicado en la revista Medicina Intensiva del 2020, que correlaciona el código infarto con el código sepsis bajo estos parámetros. Sospecha, valoración, activación, objetivo y cuidados post-resucitación inicial. Bajo esos parámetros es que se intenta implementar el código sepsis. Entonces la sospecha tiene que ver con la presencia confirmada sospechada de infección. Sí, la valoración tiene que ver con una evaluación clínica muy rápida, menos de 30 minutos para confirmar el diagnóstico, teniendo en cuenta que existe el paquete denominado de la hora 1. La activación es cuando nosotros demostramos o sospechamos que hay fracaso multiorgánico. Recuerden que esa es la definición de hecho séptico, la función cardiovascular en donde hay hipotensión y dependencia de los activos. El objetivo es instaurar en la primera hora ese famoso bundle de la primera hora y los cuidados post-reanimación en una unidad de terapia intensiva, que es donde ha habido mucha objeción, sobre todo en los países de Latinoamérica y de menores recursos como somos nosotros. Importante entonces los resultados de la implementación del código infarto para la detención de manejo temprano y oportuno hizo que se extrapolara dicho proceso a la sepsis. Viene el primer punto importante, el reconocimiento temprano. El reconocimiento temprano en esta charla tiene que ver con este punto que se llama date prisa. Date prisa es extraído de una presentación del doctor Felipe Villarroel Romero. Y aquí está especificado, es adaptado de un cuadro del doctor Felipe Villarroel Romero. Dice, diagnóstico temprano igual date prisa. Entonces, ¿qué significa date prisa? Esto significa date prisa. Date. Date prisa con los antibióticos. Mientras más temprano iniciamos el tratamiento, mejor pronunciamos con nuestros pacientes. Date. D. Datos. Historia clínica. Comorbilidades. Signos vitales en el triaje. A. Aspecto general y adrenergia del paciente. Estado general. Fácies. Piel. Estado mental. Taquicardia y fiebre. La T de temperatura. Es lo más común encontrar un paciente con fiebre y eso nos puede dar un indicativo de que podría tratarse de una infección. Pero, si encontramos al paciente con hipotermia, este paciente tiene peor pronóstico que el paciente que se presenta febril a los servicios de emergencia. Sobre todo en aquellos extremos de la vida, por ejemplo, en las personas adultas mayores. Y el otro, la letra E del date, es el enlentecimiento del llenado capilar, según lo que menciona el estudio Andrómeda, en donde me demuestra que el llenado capilar puede ser tan importante como la medición del lactato sérico, por ejemplo. ¿Ok? Que dice el estudio Andrómeda, que el llenado capilar es tan importante como el lactato y simplemente hay que enseñarle al personal de primer nivel o de la emergencia a medir el lactato sé, el lactato, perdón, el llenado capilar con una lámina portaobjeta. El otro punto que tenemos que tener importante aquí es el score de moteado. La zona de las rodillas, el moteado sobre la zona de las rodillas, puede dar una idea de cómo está la perfusión tisular en los diferentes órganos y sistemas. Entonces, dependiendo de cuánto avanzado el moteado sobre la zona de las rodillas de nuestro paciente, desde 0 hasta 5, nos puede dar una idea, una sospecha de cuán afectado está la hemodinámica de nuestros pacientes. El otro punto importante aquí, aparte de la perfusión tisular, es el índice de shock. Y el índice de shock, tenemos dos tipos, el índice de shock sistólico y el índice de shock diastólico. En el caso de ellos, nosotros medimos la tensión arterial sistólica, la tensión arterial diastólica y la comparamos con la frecuencia cardíaca y esto nos va a dar el índice de shock sistólico, que es menor de 1 y que normalmente es menor de 1, pero cuando nosotros encontramos una frecuencia cardíaca, mayor que la tensión arterial, entonces hay que preocuparnos. El índice de shock diastólico, que traduce con mayor fidelidad la hipoperfusión, sobre todo en cerebro, riñón y corazón, y cuyo valor es menor de 2. Entonces, primero valoramos perfusión tisular, luego índice de shock y habíamos visto el DATE, ahora vamos a ver el PRISA. Acuérdense que este colega, que este colega, el doctor Villarroel, nos habla del DATE, PRISA, entonces ¿qué cosa es PRISA? PRISA es lo siguiente, la P de poblaciones especiales, tomar en consideración adultos mayores, diabetes, embarazo, post quirúrgico, inmunosuprimidos, la R, la existencia antibiótica, que saber en dónde estamos trabajando, en qué hospital y qué unidad de terapia intensiva, cuáles son los gérmenos más frecuentes, cuál es la sensibilidad de estos pacientes a los diferentes antibióticos que trabajamos, la presencia de intravasculares, catéteros nosocentral, catéteros de hemodiálisis, marcapaso, prótesis, valvular, signos de inestabilidad, de shock, la necesidad de vasopresores y la de anuria y oliguria para ver si la diuresis es menor de 500 centímetros cúbicos por día, que eso le da un pésimo pronóstico a nuestros pacientes. Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a tener un alto índice de sospecha de sepsis 8 séptico y tenemos que activar el código sepsis, pero aquí tenemos que ver dos cosas. Uno, que no esté en la fase final de la vida y esta es otra de las cosas importantes que tenemos que ver nosotros en emergencia. Si el paciente está en estado terminal, simplemente hay que darle terapia de soporte, ¿ok? Entonces, una de las valoraciones adicionales que debemos hacer, el paciente está en la fase final de su vida y dos, si es que no tiene limitaciones para soporte vital avanzado. Una vez que tomamos estas decisiones, entonces empezamos a hacerlo de acá. Entonces, ¿qué trajo la campaña de sobrevivencia a la sepsis? Trajo esto. Publicado en el Critical Care Medicine, en noviembre del 2021, ¿sí? Dice, es una guía, no es un protocolo, por si acaso, ¿sí? Es una guía de lo que nosotros debemos hacer. Somos los médicos que estamos frente a un paciente los que tomamos decisiones. Eso dice el punto 1. El punto 2 dice que no reemplaza la toma de decisiones. Somos los médicos, repito, que tomamos decisiones. Entonces, la guía sobrevivencia a la sepsis 2021 es una actualización, no es una introducción, no habla de fisiología, de fisiopatología, de anatomía, no habla de eso. Habla de qué cosa podemos o debemos hacer para tomar decisiones. No es una, no es un texto, no es una nosografía de la enfermedad, es para tomar decisiones. Y es más, es el 50%, lo mismo de la guía anterior. Solamente había un pequeño cambio. Y eso hace que haya observaciones en los Estados Unidos a la campaña sobre la sepsis. ¿Por qué? Porque la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas dice lo siguiente. Existe una alta frecuencia de casos en los que la sospecha inicial de sepsis no se confirma, que la sospecha que nosotros tenemos de emergencia no se confirma, con posterioridad, incluso en aquellos pacientes que ingresan a la UCI con diagnóstico 8-7. Fíjense lo que dice la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Lo que ustedes me dijeron en la emergencia y lo que me dijeron en la UCI no se confirma después. Por lo tanto, algo está fallando. Tamizaje, entonces, el primer paso, hay que implementar código sepsis. Se recomienda contar con un protocolo, se recomienda contar con un protocolo para la molécula sepsis que incluye a pacientes con enfermedades agudas y de alto riego y procedimientos estándar. Es decir, tenemos que implementar un programa de mejora de nuestras capacidades para el diagnóstico y tratamiento de la sepsis. ¿Cómo? Educando a la población, educando al personal de salud, detectando temprano la enfermedad, midiendo los resultados de este programa de mejora para identificar oportunidades y, por supuesto, cambiar para tratar de lograr un mejor resultado en nuestros pacientes. Es decir, debemos implementar un programa, un proyecto de mejora para el diagnóstico y tratamiento de sepsis temprana y medir esos resultados. Y si hay algo que cambiar, pues lo cambiamos. Sí, esto es lo que dice la recomendación 1, que es el tamizaje mediante la implementación del código sepsis. Este es un programa de mejora. Este es un artículo publicado en mayo del 2015, en donde dice que a pesar de la gran inconsistencia de estos estudios de programas de mejora, se encontró que a un mayor cumplimiento del paquete de 6 horas, hay una reducción importante de la mortalidad. Y esto es lo que llevó a sustentar o a sostener la necesidad de implementar el código sepsis en los diferentes hospitales. Estos estudios que nosotros vemos acá hicieron, llevaron a la conclusión de que mientras más temprano actuemos, mejor pronóstico tienen los pacientes y eso se logró a través de la implementación del código sepsis. Se debe hacer un tamizaje, dice la recomendación 2, dice no se recomiende el uso del cuizofa como única herramienta de detección de sepsis y chioséptico. Alguien escribió después del 2021 y dijo ¿Ha muerto el cuizofa en la campaña 2021? Muchos dijeron que sí y la respuesta es no. Lo que dice la campaña 2021 es no se recomienda el cuizofa de manera aislada para diagnóstico de sepsis y chioséptico. Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque existen otros parámetros, otros recursos como el CIR, como la respuesta inflamatoria sistémica, como el cuizofa, el sofa, el NUV y el MUM. Entonces, en estos artículos lo que dice es solo el 24% de los pacientes infectados tenían una puntuación de cuizofa 2 o 3, pero estos pacientes representaron el 70% de los malos resultados. Es decir, aquellos, a pesar de que eran pocos los que tenían dos o más criterios, eran los que más se nos morían. Y después se publica ese estudio que compara el cuizofa con otros parámetros y dice la presencia de un cuizofa positivo debe alertar al médico sobre la posibilidad de sepsis en todos los entornos de recursos. Recuerden que el cuizofa es una escala clínica básicamente, ¿no? Que no necesita mayor cosa. La recomendación 11, la recomendación 3 y 11, ¿qué dice? Para el diagnóstico. Para adultos con sospecha de sepsis se recomienda medir el lactato seri. Y ahí tiene una llamadita que vamos a ver ahorita. Y la recomendación 11 dice, para pacientes con sospecha de sepsis pero infección no confirmada, se recomienda reevaluación constante. Eso es lo que dice. Y cuando nosotros encontremos que la sospecha no es fuerte, pues tomemos la decisión de suspender los antibióticos. ¿Y por qué tiene esta llamadita el lactato sérico? Porque el lactato sérico tiene estas observaciones. En el choo séptico, la hiposia activa el metabolismo anaeróbico de la euclosis y lo convierte en lactato. Es cierto, entonces va a haber elevación de lactato en el choo séptico, pero también el choo séptico puede estar elevado en los pacientes con disfunción hepática, con enfermedad hepática crónica, por ejemplo. En los pacientes que usan beta-drenérgicos, también puede estar elevado el lactato. Y en aquellos pacientes con déficit de piruvato de hidrógenas. Entonces, el choo séptico o la hipoperfusión tisular no es la única causa de elevación del lactato sérico. Hay otras, como la disfunción hepática, con el uso de beta-drenérgicos, o en el déficit de la piruvato de hidrógenas, entre otras cosas. Y lo otro es que, si bien es cierto que el lactato sérico es muy útil, los cambios que se producen en sus cifras son muy lentos. Muy lentos y muy variables. Tanto así que el estudio Andrómeda halló una correlación entre el tiempo de llenado capilar y la tasa de perfusión tisular. Y dijo, ¿es igual o de mayor utilidad que el lactato sérico? Sobre todo en escenario de menores recursos donde no podemos pedir el lactato sérico. En cuanto al tratamiento, y aquí vienen los famosos Banders, Dice, menos de 1 a 3 horas, evaluación para iniciar antibióticos, control del foco en menos de 6 a 12 horas, y esto que fue observado, menos de 6 horas para el traslado de unidad de terapia intensiva, que no vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, el tratamiento que dice, control de la infección y reanimación. Choséptico, control de la infección y reanimación. En control de la infección, antibióticos, sí, bajo el esquema de cuándo, cuál, cuánto, cómo y hasta cuándo. No es cierto, ese es el esquema que ahora se maneja con los antibióticos. Control del foco, evaluación por cirugía. En reanimación, fluidos, que es lo que se recomienda ahora. Soluciones balanceadas es lo que va apuntando hacia el futuro, que se deben usar más soluciones balanceadas sobre las soluciones que usamos ahora, como es la solución salina denominada normal. El uso de vasoactivos, noradrenalina, adrenalina, y lo que ya parece ser una tendencia es el uso de vasoactivos por vía periférica, pero por tiempos con, hay un pero ahí. El control de la infección, el otro tema de discusión era la procalcitonina. ¿Para qué nos sirve la procalcitonina? ¿Cuándo iniciar antibióticos? Decimos. ¿Cuándo? ¿La procalcitonina es un indicativo? No. La procalcitonina es un indicativo para suspender antibióticos, no para iniciar. La recomendación 16 tiene este cuadrito que dice si la sepsis es definitiva o probable, si la sepsis es posible, si está presente el hecho séptico o si está ausente el hecho séptico, iniciamos antibióticos. ¿Cuándo? Y este es un cuadrito de doble entrada que hay necesidad de analizar cuando decidimos usar antibióticos. ¿Qué antibióticos? Hay ciertos antibióticos que merecen ser tomados como primera línea. En caso de neumonía, ampicilina, surbactam, esclaritromicina. En caso de foco abdominal, ampicilina, surbactam, ametronía, sol. En caso de sepsis urinaria, ampicilina, surbactam. Y sin foco, piperacilina, tazobactam, más vancomicina. Acuérdense. ¿Cuándo antibióticos? ¿Cuál antibiótico? ¿Cómo ponerlos? ¿Sí? Se prefiere utilizar infusión continua, no cada 6 u 8 horas, sino la recomendación 25 dice se sugiere utilizar infusión continua después de administrar el bolo inicial de betalactámicos. La recomendación 26 señala, se recomienda optimizar las dosis basadas en la farmacocinética, en la farmacodinámica específica. Los pacientes aquí pueden tener enfermedad hepática de fondo, enfermedad renal de fondo, enfermedad pulmonar de fondo, están en acidosis. Entonces hay que manejar los antibióticos de acuerdo al fondo que tiene nuestro paciente. ¿Cómo ponerlos? Y luego, ¿hasta cuándo ponerlos? Y eso se llama desescalamiento. ¿No es cierto? Existen tres recomendaciones, recomendación 29, 30 y 31 dice, si usted ya tiene, después de 24 o 48 o 72 horas, tiene un antibiótico positivo que dice que el antibiótico que usted le está poniendo a su paciente es resistente al germen, pues lo cambia. ¿No es cierto? Cuando se conozca el germen y su sensibilidad, se debe suspender o rotar el antibiótico. Eso es básico. La recomendación 30 dice, se recomienda periodos cortos, no mayores de 10 días, fundamentalmente de 5 a 7 días, el tratamiento en choséptico, que es que le estamos dando el antibiótico adecuado. Y la recomendación 31 dice, se sugiere utilizar la procalcitonina como un parámetro para suspender antibióticos, repito, no para iniciar. El control del foco tiene básicamente que ver con la parte de la participación del cirujano, ¿sí? La recomendación 27 y 28, la 27 dice, se recomienda identificar o excluir rápidamente el foco anatómico de la infección e implementar medio de tratamiento tan pronto como sea posible, si no desfocalizas al paciente, es muy difícil que por más antibióticos o los mejores que le pongan, no va a haber buena respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desfocalizar al paciente. La 28 dice, se recomienda el retiro inmediato de todos los dispositivos de acceso intravascular que podrían ser sospechosos de ser el foco inicial de la infección, dice la recomendación 28. Viene la parte de reanimación con fluidos y aquí dice, inicie fluidos de inmediato, inicie fluidos de inmediato, ¿cuáles? Entonces, vamos a ver ahorita, ¿sí? Dosis, esa es otra de las cosas que está en constante controversia y hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. La guía 2021 dice, 30 CC por kilo en las tres primeras horas, todavía esto está en entredicho, en discusión. Y luego, por supuesto, monitorizar la respuesta a los fluidos a través de tiempo llenado capilar, lactato sérico o medidas dinámicas como la elevación pasiva de piernas. Por supuesto, hay otros parámetros como la ecocardiografía de la cabecera del paciente o las medidas viscoelásticas. Las recomendaciones 32, 33, 34 hasta el 45 dice que en la medida posible se deben usar cristaloides balanceados sobre la solución selena normal. Se recomienda usar albúmina después de grandes dosis de cristaloides. La albúmina no es un fluido de inicio. No se recomienda ya el uso de gelatina ni almidones. Los cristaloides siguen siendo el fluido de primera línea y no existe hasta el momento, aunque la tendencia va indicando a eso, evidencia a favor o en contra de la terapia restrictiva con fluidos. Ya casi para terminar, la reanimación sigue con vasoactivos e inotropos. Las recomendaciones 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de las guías sobre índole a sepsis dice, se recomienda usar adrenalina como droga de primera elección. Si se mantiene en cifra de tensión arterial médica, se debe agregar vasopresina después de la noradrenalina, o sea, no se debe aumentar la noradrenalina hasta extremos, sino si no hay respuesta a una dosis adecuada de noradrenalina, no sigas aumentando. Puedes iniciar vasopresina en lo que dice la guía 2021. Si a pesar de que ya tenemos adrenalina y vasopresina y no mejor el paciente, puedes adicionar adrenalina, dice la recomendación 39. No se recomienda el uso de terlipresina, dice la recomendación 40. En pacientes con difusión cardíaca e hipoperfusión, donde el foco podría ser el corazón o la contractibilidad cardíaca, se recomienda usar dobutamina, pero no se recomienda el uso de levocimendan, dice la recomendación 42. En resumen de esta charla, es fundamental entonces identificar el caso, administrar la antibiótico de terapia empírica basado en la presencia de gérmenes en la comunidad y la sensibilidad si es que hemos hecho estudios. Lamentablemente a veces en nuestro país no lo hacemos. Restablecer la perfusión tisular, fluidos vasoactivos, no demorar, no se demora por ningún motivo maniobras de reanimación, no se debe demorar el control del foco, así que el cirujano es parte importantísima del manejo de exoséptico para colocar accesos venosos centrales. Ya sabemos que se puede iniciar vasoactivos por vía periférica, por tiempo corto, así que no. Ahora tenemos la facilidad de usar casi en todos los establecimientos de salud de mediana y gran complejidad la ecocardiografía, de tal manera que podemos colocar cateter o no centrar bajo guía ecográfica y eso lo hacemos mucho más rápido. No debemos demorar el inicio de maniobra de reanimación para llevar al paciente a tomografía y se recomienda que el paciente debe ser monitorizado por lo menos durante las primeras seis horas en los servicios de terapia crítica, incluyendo el dosaje seriado de lactato serie. Esto es lo que yo les quería hablar el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy el otro Llor Chero de Lima, Perú. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Excelente exposición, como siempre. Me ha gustado mucho la asociación que ha hecho entre el código infarto y el código sexo. Código infarto y cómo el código sexo surge a raíz de los beneficios que se encontró en el código infarto. Así es. Así es, doctor. Se demostró muy claramente que el diagnóstico, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de los pacientes con sospecha de infarto mejoraba considerablemente el pronóstico. Así que eso se trató de extrapolar a otras enfermedades como la misma enfermedad isquémica cerebral y la sepsis. Y tenemos muy buenos resultados en eso. Y pues yo sabía sobre el índice de choque, pero sí, tolín. Me sorprende mucho sobre el índice de choque diastólico. Sí, básicamente lo que sucede aquí es que el índice de choque lo manejamos casi siempre en trauma. Es cierto que el choque es más hemorrágico. Recordemos que siempre nos enseñaron el choque es igual a fluidos. El choque es igual a fluidos, nos dijeron, pero eso es en trauma. El choque séptico es otro tipo de fisiopatología. Es un choque vasodilatado en donde a veces sobra agua. Entonces, ¿por qué es por vasodilatación y hay necesidad de otra terapia? Incluso ahora se habla de esto. ¿Qué hacemos primero? ¿Fluidos o vasopresores? Entonces, eso y por eso es que el índice de choque diastólico tiene que ver más con hipoperfusión tisular que otra cosa. Así como una recomendación de expertos, ¿usted qué considera? ¿Que es mejor fluido o vasopresores de iniciar? La tendencia ahora en el mundo de la emergencia es que los dos los iniciamos al mismo tiempo. Sobre todo en séptico. En el traumático, que es secundario de hemorragia o pérdida de líquidos, sí primero líquidos. Pero acá la tendencia es usar los dos al mismo tiempo. Incluso el trabajo que estamos haciendo ahora con el proyecto SEPSI Latinoamérica va en ese sentido. Los dos iniciarlos en el mismo tiempo. El proyecto SEPSI Latinoamérica ha salvado muchísimas vidas a nivel de todos los países. Y de lo que en Latinoamérica es un territorio vulnerable por la carencia económica. Usted habló sobre la relación entre el llenado capilar y la medición del lactato. No sé si nos puede profundizar un poquito más sobre ello. A ver, siempre nos dijeron que una de las medidas de laboratorio más interesantes para evaluar perfusión solar es el lactato sérico. Incluso al inicio el choo séptico era la presencia del lactato sérico elevado por encima de dos. A pesar de haber realizado una adecuada perfusión hídrica, una adecuada hidratación. Pero no todos los países, sobre todo nuestros países con pocos recursos, lo podemos tener a la mano en los servicios de emergencia. Si el estudio Andrómeda lo que hace es reconocer a lo que nos enseñaron en la universidad hace muchos años, a medir el llenado capilar. Es un estudio muy amplio en el cual demostró que el llenado capilar adecuadamente medido, y eso es una de las primeras cosas que les enseñamos a nuestros residentes, es esto precisamente el tiempo de llenado capilar que nos ayuda a encontrar esas diferencias. Es decir, lo otro es el signo del moteado. Definitivamente eso también nos ayuda a ver cuánto de hipoperfusión tiene un paciente, aparte del estado del sensorio, aparte de la diuresis horaria y esas cosas que también son de importancia para nosotros. Claro, siempre es importante ver la anuria. Dice que las tres ventanas del paciente, la neurológica, la urinaria y siempre la piel. Una vez escuché a alguien decir que la seminología había muerto, que había muerto por el uso de la ultrasonografía, y yo considero, al menos yo soy un defensor siempre de que uno tiene que ser clínico, principalmente la seminología es para mí la piedra angular de la medicina, más en el contexto de los países latinoamericanos, donde reitero que muchas veces tenemos carencias, carencias de todos, pero nos sobra voluntad de querer hacer lo mejor posible. Así es, doctor. Definitivamente la semiología es un arma fundamental. Ya hemos perdido el gusto de usar el estetoscopio, que es lo que nos ayuda muchísimo a nosotros, y lo reemplazamos por un ecógrafo de bolsillo, pero el ecógrafo tiene sus limitaciones, capacidad del que lo hace, la ventana del paciente y la experiencia, ¿no? Y la calidad del equipo. Hay muchos factores que intervienen en esto. Es importantísimo la ultrasonografía, sí. Sí, claro. Eso es innegable, pero al final es una herramienta que depende mucho de quién la usa. Doctor, me gustó de que trajo a colación ese artículo que decía, ha muerto el cuizofa. Y que usted dice, el cuizofa no ha muerto, y lo dice categóricamente. Eso me gusta. Así no me puede dar mayor información. Claro que sí. Lo que dicen las guías 2021, y han sido claros, es que el cuizofa, que es un carámetro clínico de tres factores, de los cuales si presenta dos, se debe sospechar en sepsis o en choséptico, es que ellos observan esto, pero no en su totalidad dicen esto, el cuizofa sirve, pero no solo. Eso es lo que dice. Agrégale otro para que le aumente su sensibilidad y su especificidad. Y puedes usar CIRS, puedes usar SOFA, que el SOFA es mucho más grande, por ejemplo. Le requiere más parámetros, más tiempo. Agrégale NUBS, y sumando dos, SOFA, cuizofa más uno de ellos, la sensibilidad y la especificidad es mayor. Y no ha muerto el cuizofa. Los de emergencia lo hacemos con bastante frecuencia. Excelente. Me gusta mucho el énfasis que hace en no perder tiempo. En que explica que se puede poner amina vasoactiva por vía periférica, pero recalca que por corto tiempo. ¿Cuánto considera usted que es corto tiempo? Que muchas veces se pierde tiempo, como usted lo ha mencionado, queriendo buscar una vía central o queriendo hacer las cosas de la mejor manera. Pero perdemos tiempo. El tiempo es fundamental en el manejo de estos pacientes. ¿Por cuánto tiempo es que se puede mantener las aminas vasoactivas por vía periférica? A ver, definitivamente ya las aminas se pueden colocar por vía periférica. Antes teníamos miedo al estrabasamiento y a la necrosis, que era el principal factor para usar la vía periférica. Entonces ahora la dificultad, el paciente chocado, como decimos nosotros, no tiene venas. Y es bien difícil colocar una de... Algunos ya colocan vía periférica bajo guía ecográfica y eso también es bueno. O con un sensor especial de infrarrojo y todas esas cosas. Una hora, dos horas máximo para usar esos vasoactivos por vía periférica. Creo que eso debe ser el estándar para poder luego colocar. Ya en ese momento ya hemos estabilizado un poco más a nuestro paciente y nos podemos dar el lujo de disponer unos minutos para colocar una vía central. Una vez que ya logramos mejorar la presión arterial, que logramos una presión arterial media por lo menos mayor de 65, mayor o igual de 65, no como objetivo. Me gustó lo que dijo de la procalcitonina, que era un indicador para suspender lo anterior, no para iniciar lo anterior. O sea, si me puede decir más gente que es el majo. A ver, el manejo del paciente crítico en emergencia es bajo sospecha. Nosotros sospechamos un infarto y buscamos en el electrocromo de la elevación del ST. Sospechamos un EBC isquémico y vamos al tomógrafo para buscar que no haya hemorragia. Igual sospechamos la sepsis. Una vez que sospechamos la sepsis y encontramos un foco claro o por ahí que pensamos que podría ser algo presente, iniciamos antibiótico de inicio. Eso es el objetivo, iniciar antibiótico lo más temprano posible. Y el inicio de antibiótico, el tipo de antibiótico va a depender del foco. No es cierto, respiratorio para arriba, betalactámicos, sí, más macrólidos. Del diafragma para abajo, betalactámicos, más metronía, sol. Entonces, es a veces un poco sencillo y hay que dejar de lado los famosos antibióticos de amplio espectro para iniciarlos en emergencia. Hay casos, sí, donde tú sospechas paciente, estás sospechando de pseudomona, el paciente gran quemado y estas cosas, sí, necesitan una terapia de mucho más amplio espectro. Entonces, la procalcitonina empezó al inicio como diciendo, hoy si tienes procalcitonina alto, es signo de infección. Pero poco a poco eso se fue disipando y dice, no, no necesitas procalcitonina, primero por las limitaciones que tienes para acceder en los sitios de menores recursos como los nuestros. Más adelante puedes tener, y eso sí, vas monitorizando. De momento que empieza a caer la procalcitonina, deciden suspender los antibióticos, ya no existen los periodos largos de 14 días como hacíamos antes. La tendencia es 5 a 7 días, máximo 10. Y es otra de las cosas para las cuales utilizamos la procalcitonina. Muchísimas gracias, doctor. Es la primera vez que nosotros nos conocemos, que nos vemos por lo menos así, gracias a la tecnología, desde Nicaragua hasta Perú. Y me ha encantado mucho, pues, tanto su exposición, como conocerle y hablar con usted. Muchísimas gracias. Como cardiología, terapia intensiva, estamos honrados de su presencia aquí en nuestro pueblo. Muchísimas gracias, doctor Morales. Muchísimas gracias a la doctora Wimar. Y quedo permanentemente a disposición de ustedes en el momento que pueda ser reutilizada. Un gran abrazo hasta Nicaragua y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Pase buenas noches. De igual modo, doctor.